oigan pues andamos en la etapa en que hay que comprarle desodorante a un chiquitín pero no sabemos ni cuál o sea todos se nos hacen bien fuertes por ejemplo ese el arm and hammer se me hace una opción estos también se me hacen una opción este y el tom porque dicen que son como más naturales pues ahí lo que dice pero no tienen aluminio y bueno y es desodorante no es antitranspirante este es desodorante también en esta versión se me hizo buena opción libre de aluminio para venos y bueno y este es desodorante no es antitranspirante eso es también importante no es desodorante le empezamos a hacer la prueba con este pero sentía muy frío y le comenzamos a llevar la misma pero en versión de crema desodorante pero dice antitranspirante y pues creo que vamos a llevar este a ver qué tal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!